La finca El Renacer, con más de 8 hectáreas de tierras entregadas en usufructo a la familia Labrada para cultivos varios hace ya 12 años, en la actualidad pertenece al polo productivo Veguitas del granmense municipio de Yara. Su nombre, Renacer, podemos asociarlo con los nuevos desafíos que tiene la agricultura para elevar variedades y rendimientos. Nosotros inicialmente empezamos con la siembra de malangas buscando una experiencia porque este no era el cultivo que nosotros realizamos y se quiso por parte del municipio incrementar esta siembra. Incorporar las prevalencias de producciones de malangas con las variedades de colocasia y santisoma exige entrenarse para aplicar los requerimientos de la ciencia y la técnica en estos cultivos. En el terreno te veremos los resultados porque se le está haciendo las actividades que lleva al suelo, las diferentes limpias, los mojes, la fertilización, la tensión de tirarle los fitosanitarios, todas las actividades que no le falten buscando que haya resultado para que se obtenga el rendimiento que se quiere con la malanga. La cotidianidad de las labores de la tierra está en manos y energías de hombres y mujeres que saben del rigor del trabajo. La labor me da aquí, yo la empleo como operador del trastorno de la empresa, de la cooperativa esta como ella. Y también me desarrollo aquí en el monje de la malanga, en la limpia y en otras actividades que se realicen aquí. Para poder ganar en primera hay que trabajar, hay que sudar bastante en el campo y en eso es lo que yo me baso, trabajar para tener logros y que tener resultados. Y trabajar para poder sobrevivir y tener resultados a la hora de pagar el dinero, de cobrar. Han transcurrido más de cinco meses de siembra. Cuando llegue la cosecha, sus resultados los evaluará y agradecerá el pueblo. Teresa Armesto en directo.